Gracias Lorena, nuevamente saludo a todo el país y así es, ya son 26 días que se cumplen en cuanto a la huelga de hambre de los ex trabajadores del Servicio Departamental de Caminos y el piquete se va haciendo aún cada vez más grande, tomando en cuenta que el día de ayer, bueno, se han dado cuatro bajas médicas, pero el día de hoy se suman otros cuatro huelguistas a este piquete en donde están exigiendo la restitución de sus derechos laborales, que los vuelvan a las fuentes laborales y la reapertura del Servicio Departamental de Caminos hombres, mujeres están movilizados, continúan movilizados y van a permanecer en esta situación hasta recibir una solución y una respuesta inmediata, efectiva de parte de la primera autoridad del departamento, el gobernador Oscar Montes Bueno, nos anunciaban los trabajadores de que no van a levantar en ningún momento el piquete de huelga a pesar de algunas amenazas que han recibido no solamente por parte de autoridades de la gobernación, sino también del municipio, pero que van a continuar movilizados en inmediaciones de la plaza principal afuera de la gobernación de Tarija, aún no han recibido ningún tipo de acercamiento por parte de la primera autoridad del departamento el presidente de la Asamblea Legislativa Departamental, Mauricio Lea Plaza les dijo, les prometió de que iban a conversar con el gobernador, pero nos informan los dirigentes y las bases de que hasta el momento no han recibido ningún tipo de cita, lugar ni hora para establecer el diálogo en ese sentido ellos refieren de que el gobernador continúa con no querer estar presente en el diálogo ellos van a continuar con la medida, movilizados y bueno, este es el panorama desde la plaza principal aquí en la ciudad de Tarija en este viernes santo, pero además día del efeméride departamental regresamos gracias Mariana, estas son las imágenes que se están viviendo ya hace varios días atrás pidiendo que puedan ser escuchados sus peticiones sobre todo para poder resolver este tema gracias, hasta un próximo contacto